Sabe a nuestra piel, lo hacemos y nos besa Hasta que no dudes más, condenado estoy aquí Para hacerte entender, mejor siempre estar en ti Desde el valle del olor, hasta el mar de la ilusión Mirar y vuelta, porque yo Soy tu hombre Soy tu hombre Las estrellas del mar, van directo desde el cielo Que en la profundidad se coge la nariz Y es cierto Y esa es la pura verdad, lo demás me lo inventé Para hacerme de especial, poder desfaciar tal vez La provincia siempre llora, como mi hija se llora Daré un beso, no me esqueció Soy tu hombre Soy tu hombre Y esa es la pura verdad, lo demás me lo inventé Nunca es más, condenado estoy aquí, para hacerme creer, que por siempre estaré aquí. Deje el valle de mi amor, hasta el mar de la ilusión, hoy que somos más que luz, las estrellas de este amor. Nunca es más, condenado estoy aquí, para hacerme creer, que por siempre estaré aquí. Nunca es más, condenado estoy aquí, para hacerme creer, que por siempre estaré aquí. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!